Hola amigos, bienvenidos a Airafriki y hoy tenemos review pero una review un poco extraña, ¿no? como vais a ver bueno, pues aquí he sacado mi Playstation 2 y no vamos a hacer una review de un videojuego, sino que os voy a enseñar una cosa que yo he descubierto realmente hace poco y a mi me ha llamado muchísimo la atención y se nota horrores, ¿vale? y es esto el cable multicomponente para la Playstation 2 yo ya había escuchado en el canal de RetroCant de mi amigo Alfredo que la imagen mejoraba muchísimo con este cable a mi me parecía, bueno a lo mejor mejor era algo, pero tal, y yo hablando con ellos digo, oye, digo pero de verdad, sí, sí, sí es una mejoría brutal, es que es como si se fuiera en HD pues llegó en la quedada de Escribias y llegó Kiko de Amicor Retro TV y me regaló el cable y bueno, pues lo he estado probando y tengo que decir que se quedaban cortos cuando me lo decían se ve esto no sé si vosotros lo vais a apreciar debido a que, claro y como no tengo capturadora de pantalla ni esas historietas raras pues no sé si vosotros lo apreciaréis como como aquí in situ ¿vale? pero realmente si podéis conseguiros este cable para la Playstation 2 alucinante lo voy a ir enchufando bueno sabéis que tiene digamos que el audio ¿vale? lo típico de siempre el rojo y el blanco pero luego la toma del vídeo pues está dividido en tres colores en tres componentes con lo cual la calidad de imagen que da es que es enorme es enorme bueno voy a con vuestro permiso voy a colocarlo tiene una entrada la televisión tiene una entrada imagino que las cosas también todas estas de planas pues lo tienen ¿no? una entrada específica vamos allá el rojo en el rojo el blanco en el blanco el otro rojo el verde vale estoy daltónico pongo el azul en el verde y aquí lo tenemos vale si no se os ve si no se os ve yo os recomiendo porque me ha pasado a mi lo he tenido que estar investigando que primero pongáis la Playstation si os compréis el cable poned la Playstation en eh vale te lo quiero decir por el cable por el que lo tenéis ¿no? por el de el de los tres colores el rojo el blanco y el y el amarillo ¿vale? vais al navegador no navegador no me he equivocado estoy estoy divagando estoy divagando configuración del sistema se me había pirado voy a configuración del sistema y vais a RGB ¿vale? o sea vosotros lo tenéis en RGB ¿vale? pues tenéis que tenéis que ponerlo ¿vale? vosotros lo tenéis en RGB pues antes de poner el cable antes de poner el cable lo ponéis en en el en el en la en la salida de componentes en el Y C B ¿vale? porque si no como me ha pasado a mi no se veía entonces claro luego tenéis que estar tanteando a ciegas si lo ponéis directamente en el CBGBBR este como se diga pues ya lo tenéis ya entonces luego ya enchufáis los cables y punto pelota ¿vale? y ya lo tenéis bueno y ahora una vez configurado eso ponéis los cables y vamos a probar esto tengo por aquí tengo por aquí tengo por aquí si no lo he perdido un cable también conectado al RGB ¿por qué? porque voy a intentar enseñaros por lo menos así lo que es la diferencia de imagen además voy a poner directamente veréis que la toma es exactamente la misma la toma es la misma bueno pues ahí está conectado tengo que poner la televisión en modo AV la 50 pantalla se volverá muy bien continua de todos modos exactamente continuamos bueno mientras va cargando lo que es la pantalla de presentación no sé si lo he dicho gracias Kiko por el regalazo que me hiciste y bueno ahora voy a intentar enseñaros las diferencias que hay o sea es que creo que no lo vais a poder ver bien pero bueno de momento estamos con el cable RGB o sea el típico cable de los tres colores ¿vale? porque le he hecho el cambio de toma por detrás dejamos nuestro mandito de Playstation 2 y por ejemplo yo ya lo he notado aquí voy a cogeros la cámara quiero que miréis por ejemplo lo voy a poner así quiero que os quedéis mirando como se ve el yelmo por ejemplo lo que es el yelmo recordad que estamos con el cable RGB ¿vale? se ve hasta un poquito o incluso las espadas se ve como difuminado ¿no? como no se ve nítido no se ve nítido bueno pues quito el cable de atrás ¿vale? coloco el de los multicomponentes ahí busco la señal es o no es una mejoría amigos veis está nítido se ve nítido mirad las espadas voy a hacerlo con un plano más amplio para que lo veáis vuelvo a quitar el cable de componentes vuelvo a poner el cable RGB vuelvo a irme para el AV y vamos a utilizar como si fuera una review de transformers o de cualquier otra cosa ¿vale? y lo pongo ahí vamos a ver si con el plano amplio también lo detectáis estamos en RGB vuelvo a quitar el cable pongo el cable de componentes se nota muchísimo la diferencia ¿verdad? bueno pues esto es para que veáis el cable multicomponente es de la Playstation 2 realmente si tenéis una Playstation 2 y le queréis sacar el mayor partido posible es una compra obligatoria y no salen caros o sea a lo mejor por 5 euros y hasta por menos podéis tener un cable de estos que seguramente os va a alucinar en colores ya podemos acabar con el ¡he perdido el mando! ¿dónde está el mando? ahí está el suelo pues ya amigos pues podemos ir acabando lo que es con un fragmento del vídeo de presentación metido por multicomponentes para que la gocéis pura y dura con como se ve y eso que estamos cámara televisión si esto fuera capturadora de pantalla alucinaríais auxilio lujo no 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 Es alucinante. Es que los colores vivos que salen ahora, es que no se veía esto tan vivo antes. Están los colores súper vivos. Realmente sí parece que está en alta definición. Pues nada amigos, con estas impresionantes imágenes ya dejamos la review de hoy. Como siempre os digo, espero en el futuro Freaky Directo, Asamblea, Review, lo que haga falta. Freaky Saludos Besitos de buenas noches